Mejoramos la atención de salud en el sur, chico. Ahora el Centro de Salud de Pacarán, en Cañete, luce completamente renovado. Más pacientes se atienden en estas modernas áreas, implementadas con equipos de última generación, lo que garantiza un servicio totalmente integral e inclusivo. ¡Rosita sí cumple! ¡Rosita sí cumple! ¡Velamos por tu bienestar! Gobierno Regional de Lima. Rosa Vásquez, Gobernadora Regional. Son tiempos de cambio.